Bueno, muchas gracias José Livio por la presentación, muchas gracias a todos por estar aquí y vamos a tratar un tema magnífico que es el tema de Esther y el imperio persa. Es un tema que me apasiona especialmente porque es un nudo en la parte de historia del pueblo de Israel, la conexión con el cristianismo ya casi muy cercano a Jesús, al comienzo de la época de Jesús. Digamos que es de los últimos libros de la Biblia, los últimos libros que cuentan las aventuras del pueblo de Israel que comenzaron ya desde el Génesis con Abraham y que pues el pueblo va avanzando en distintas partes y hoy vamos a llegar a esa parte final que ya es los últimos siglos de la tradición judía bíblica. El día 7 de marzo del 2023 se celebrará la fiesta de Purim, es una fiesta judía que tiene lugar en el día 14 del mes de Adar y en el calendario judío se trata del año 5783. En la tradición occidental cristiana pues solemos contar los años desde Jesús, desde Cristo, 2023 desde el nacimiento de Jesús. En la tradición judía se cuentan los años desde la creación, es decir, estamos en el año 5783 si digamos solo se contaran los años que aparecen en la Biblia. Es un proceso que habían hecho ya desde la tradición judía, desde el Talmud y que aparece mencionado en varios sitios y vemos como, bueno pues la creación son siete días, bueno pues ya llevamos siete días, en el sexto día aparece Adán, pues los años de Adán se van sumando y los años de Sed que es su hijo y así van pasando hasta los años de David y posteriormente, bueno pues así se llega hasta la situación que estamos a día de hoy en el año 5783. El mes de Adar es el primer mes del año, en el año judío. Hace pocos días se celebró el Rosh Hashanah, que es la fiesta judía de año nuevo y no coincide exactamente cada año con la fiesta de nuestro calendario porque lógicamente es un calendario lunar que sigue digamos con más exactitud las marcas de la luna. Cuando es la luna nueva comienza el mes, cuando es la luna llena estamos a mitad del mes. El 14 de Adar es la luna llena del mes de Adar. Hay otro mes famoso que es el mes de Nisan. Cuando es la luna llena del mes de Nisan es la fiesta de Pascua. El 14 de Nisan es la fiesta de Pascua. Pues el 14 de Adar es la fiesta de Purim. Es una fiesta muy singular en la tradición judía porque estamos quizá acostumbrados a ver algunas imágenes de los judíos que practican de forma completa la religión y de forma más digamos evidente. Los judíos se llaman a veces ultraortodoxos o a veces le llaman hasideos aunque no es exactamente lo mismo. El término que se utiliza en el Israel moderno para hablar de este grupo religioso es los Jaredim. Los Jaredim ellos no se consideran así mismos ultraortodoxos. A veces pasa igual con la política. Cuando se dice que alguien es de ultraizquierda o ultraderecha normalmente él se considera de centro o se considera... Pues igual ocurre en la práctica religiosa ellos dicen nosotros vivimos la religión como se debe vivir. Los demás es que son muy relajados o tienen otras formas de vivirla. Dentro incluso del grupo Jaredim pues también existen distintas corrientes o tradiciones culturales. Pero es una fiesta muy singular decía porque se ven cosas que no se suelen ver. Yo he tenido la suerte de estar como decíamos antes cinco años viviendo en Jerusalén y cuando llegaba la fiesta de Purim pues lo notas. Se ve por la calle que es Purim. Quizá lo más parecido que tenemos en esta parte del mundo serían los carnavales. Sería como una fiesta de carnavales. Existen cuatro obligaciones que un judío tiene que cumplir por la fiesta de Purim. Serían estas cuatro. Van precedidas de uno o dos días de ayuno. Es un ayuno menor, no es un ayuno completo. Los ayunos completos como por ejemplo el día del Yom Kippur que celebran los judíos es un ayuno absoluto de veinticinco horas. No se come nada durante veinticinco horas. Son veinticuatro horas y un margen por si acaso. Siempre para asegurar que cumples la ley. Y esto es un ayuno menor. Existe gente que lo cumple, digamos, completamente. Hay gente simplemente que prescinde de algún alimento. Y a continuación, el día de la fiesta, el día de Purim, se tienen que cumplir unos mitzvot. Mitzvot es la palabra hebrea de la ley. Quizá alguno conozca. Cuando un niño judío cumple una cierta edad, comienza a ser un hijo de la ley. En arameo es bar mitzvot. La fiesta del bar mitzvah es la incorporación de un joven judío a las obligaciones. A partir de ese momento ya no está exímido, ya no es un niño. Ahora es un hijo de la ley, un hijo de los mandamientos. Y a partir de ese momento tiene que cumplir estas obligaciones. Para las chicas también existe otra forma de presentarlo, pero sería el bat mitzvah. Entonces, en primer lugar está la lectura del Megilot Esther, ¿no? El libro de Esther. Sobre eso es lo que vamos a hablar hoy. Por eso lo celebramos. Ese es el día que se lee por obligación el libro de Esther. Se lee durante tres días porque no se quiere tener toda la lectura seguida de los diez capítulos de una sentada. Aunque realmente no es un libro larguísimo. O sea, se puede leer. Os aconsejo este fin de semana, si todavía no tenéis planes, que vayáis a una biblioteca o si tenéis una biblia en casa, os lo busquéis y lo leáis. Luego daremos también algunas indicaciones para dónde encontrarlo, porque no es fácil encontrarlo. No se encuentra la primera. También hay una tradición que es la de hacer regalos a la familia. Habitualmente se suele regalar comida, o sea, como prepararle una comida a la familia o una comida especial. Luego es uno de los días que se obliga a tener un acto de caridad con los más necesitados. Habitualmente se hacen colectas o se busca algunos programas de ayuda. Eso se lleva haciendo dos mil cuatrocientos años. Es decir, la tradición judía ha mantenido desde la época de Esther esa tradición, aunque ha sido recogida distintas formas de expresarlo a lo largo de la historia, pero sigue siendo una de las obligaciones. Y la cuarta obligación es celebrar una fiesta, celebrar un banquete. Un banquete que tiene unos platos específicos, unos contenidos específicos y sobre todo unas oraciones que se van recitando. No tiene el nivel, como decía, de una fiesta como la de Yom Kippur, que tiene unas oraciones fijas que tienen que ser recitadas ahí, pero sí hay algunas oraciones específicas para la fiesta de Esther. Ese banquete llega hasta tal punto que es una gran celebración. El Yom Kippur no tiene esa característica. Uno no celebra. De hecho, el Yom Kippur se celebró hace poco también. Después de la fiesta de Rosh Hashanah, la siguiente es el Yom Kippur, que se celebró hace pocos días, y uno no le dice a un amigo judío, no le felicita diciéndole feliz Yom Kippur. No es un día de felicidad. Es un día de conmemoración y de ayuno y de purificación. La expresión que se utiliza en hebreo es mar hatimatová, que es que te vaya bien la firma. Eso hace referencia a la tradición de uno escribe sus culpas y las firma y luego las destruye. Como parte del proceso de purificación, de expiación, entonces es que te vaya bien la firma. O sea, que te expíes tus pecados. En cambio, esta fiesta sí es de alegría, sí es de celebración. Es una fiesta que, ahora como veremos en el mismo libro de Esther, dice que se tiene que celebrar cada año para recordar la alegría que ha supuesto el evento que se cuenta en el libro de Esther. Que ahora veremos cuál es, aunque muchos ya lo conoceréis. Pero es un día de gran alegría, de fiesta. Por eso digo que se puede parecer quizás más a... sería uno como una... parecido a lo que nosotros tenemos como carnavales. Es un día de fiesta... y llega hasta el punto de que existe una tradición del disfraz. Y todo el mundo se disfraza, casi todo el mundo participa en las fiestas, en las calles se ve. Incluso, digo que es llamativo por esto, porque incluso esas personas que van siempre con un atuendo muy, muy oscuro y muy fijo y no tienen... pues participan de la fiesta con esas celebraciones que es un día de gran fiesta para ellos. Los niños se disfrazan, se disfrazan los mayores, se disfrazan los pequeños. La gente se celebra de forma distinta. No es lo mismo la celebración de Purim entre los judíos de Nueva York o de Jerusalén como puede ser en Tel Aviv. En Tel Aviv la fiesta es más... en el sentido secular y se ha acomodado... que quizá llega no a haber diferencia entre eso y un carnaval. Pero también tiene mucho que ver en esa conmemoración de la fiesta que está vinculada al libro de Esther. Existen unos personajes que tienen que aparecer en esa historia, que es... la protagonista sería Esther, pero está su tío o su padrino, que es el que cuida de ella, que es Mordoqueo, y luego está el enemigo del pueblo de Israel, que es Hamán, que es el que quiere destruirlos y cuentamos la victoria sobre Hamán. Entonces se representa, hay teatros, es muy visual. Hasta tal punto que en el Talmud hay una cita que no me resisto a leer porque me parece muy interesante. El Talmud es el texto bíblico, el texto donde se contiene la Biblia y los comentarios de los rabinos. No existe Talmud sin Biblia, digamos, pero sobre el texto bíblico se compone toda la tradición de los rabinos de la época del siglo II, III, IV, y a partir de ahí se transcribe en arameo alrededor del texto en hebreo. Y luego hay comentarios y comentarios sobre eso. Pero uno de los comentaristas, que el rabino se llama Rafa, dijo, una persona está obligada a emborracharse con vino en Purim hasta que él esté tan borracho que no sepa cómo distinguir entre maldito sea Hamán y bendito sea Mardoqueo. Entonces el otro día comentábamos de broma, en el Islam no hay alcohol, el cristianismo sí lo tiene, y me preguntaban algunos, ¿y el judaísmo tiene alcohol? Y digo, es obligatorio. O sea, lo ha dicho el rabino, que hay que emborracharse en la fiesta de Purim. Lógicamente hay interpretaciones que dicen, no, es una forma de expresarse, no se trata de que hay que... Pero hay mucha gente, por desgracia, que se lo toma muy en serio. Es un día que mejor no conducir por las calles de Jerusalén porque no sabes quién va a cruzarse, ¿no? Incluso hasta menores, hasta los trece años, que cuando ya es bar mitzvah, o sea, ya es un hijo de la ley, tiene que cumplirlo, ¿no? Este es el mismo texto, pero en el original. Este es el texto del Talmud, en concreto es el Talmud Babli, porque hay dos versiones del Talmud. Esta es la versión babilónica, la versión que viene de Irak, el Talmud Babli, escrito, en concreto es el pasaje del Megilot, el comentario a los Megilot, el comentario al libro de Esther. Y aquí quería señalar tres palabras, ¿no? Brevemente, sabemos que esto no es hebreo, sabemos que es arameo. El que conoce el idioma lo reconoce a la primera. Una de las marcas, por ejemplo, es el uso de la alef al final de las palabras. Las palabras se leen de derecha a izquierda, y la primera letra de la primera línea, comenzando derecha a izquierda, eso es una alef, ¿no? Entonces, eso, esas tres letras que aparecen, en hebreo se pronuncia amar, que significa, es el perfecto del verbo decir, dijo. Amar, rabá, dijo rabá, ¿no? Entonces, a continuación, mayahib, anish, eso sería anashei, en hebreo, en arameo es anish, que es un hombre, ¿no? Una persona. Y a continuación, en la segunda línea, vemos la palabra purim, ¿no? La que está marcada, be purim, en purim, y no aparece acabada en mem, sino acabada en alef, de nuevo, ¿no? Eso es una marca a veces muy clara de, enseguida uno visualmente, si reconoce las letras, dice, ah, mira, esto va a ser arameo, ¿no? La última palabra de la segunda línea también acaba en alef, que es una de las formas de la negación, hazlo, ¿no? Y la última palabra del final es mardocay, mardocay es mordoqueo, que es este personaje del que vamos a hablar ahora, ¿no? Rabá es el rabino del Talmud que hace el comentario, es la segunda palabra, luego purim es la fiesta judía y mardocay es el personaje del que vamos a hablar ahora. Es interesante, quizá, saliendo de la parte anecdótica de la cita del Talmud sobre la obligación de tomar vino, también es interesante ver cómo esa tradición es tan antigua. Es decir, el hecho de que esté escrito en arameo, en el Talmud babilónico, hace referencia a que, de hecho, la fiesta de Purim ya aparece referenciada y explícitamente se dice cómo se tiene que celebrar desde hace 2.300 años, 2.200 años. Es decir, enseguida, enseguida que tiene lugar la historia bíblica, en la época persa, ya existe una tradición en la región de Persia, dentro del imperio persa, de que los judíos tienen que celebrarlo, ¿no? Bien, ¿de qué va, qué es lo que hay que celebrar ese día? Pues efectivamente es el libro de Esther, ¿no? Lo que cuenta el libro de Esther es un personaje apasionante y es uno de los libros, como le ocurre al libro de... que veíamos ayer, de Judith, perdón, como ocurre con el libro de Judith, en el libro de Esther aparece también un aspecto narrativo muy interesante. ¿De acuerdo? Si uno compara desde el punto de vista literario el libro de Esther y el libro de los números, o el libro del Levítico, que son los primeros libros de la Biblia, claramente es un estilo distinto. O si lo compara con el libro de Samuel, que también tuvimos la oportunidad de leer, comentando el personaje de Ana, la madre de Samuel, vemos que el estilo literario es mucho más cuidado, tiene un aspecto novelesco muy importante, ¿no? A diferencia del libro de Judith, que vimos en otra ocasión, el libro de Esther sí que tiene una conexión con su época histórica. Veíamos hablando del libro de Judith como se coloca al personaje de Judith en relación al rey de Babilonia, que es Nabucodonosor, pero se decía que era el rey de Asiria. Es decir, en el libro mismo había un error histórico que hace presumir que efectivamente el libro no se escribió en aquella época, sino mucho después. Aquí, en cambio, las referencias bíblicas históricas, las conexiones entre la Biblia e historia son muy directas. Se coloca muy bien en ese contexto de la época persa y el libro refleja muy bien, de un lado, las tradiciones persas que ya existían, como también la posición de los judíos que vivían en el contexto persa. Es decir, los judíos que habían ido asimilando, primero habían hecho un rechazo frontal a la tradición, digamos, oriental para ellos, pero luego, poco a poco, habían ido incorporando algunos de los hábitos de las tradiciones. Los gantes, eso no quiere decir que Esther sea un personaje histórico que haya aparecido y que sea la mujer del emperador de la época. Es una forma de presentarla, pero a lo mejor fue verídico. Desde luego hay algunos pasajes que se ve claramente que son, no decir metafóricos, pero sí que son recursos literarios. Dice, y todo el pueblo dijo, bueno, no es que hubiera una grabadora y la gente delante y todo el pueblo a la vez dijera eso. Es una forma de decir que la contestación que hubo en el pueblo fue una específica. Entonces vamos a ver este personaje que es Esther, que además tiene una relevancia profunda en esa conexión que decíamos entre el judaísmo y el origen del cristianismo. Para eso vamos a ponerlo un poco en contexto. Este es el imperio persa. El imperio persa es extensísimo. Había heredado, digamos, parte del núcleo de lo que había sido el imperio asirio, que había sido conquistado a su vez por Babilonios y Medos. Y finalmente, desde una pequeña ciudad de Oriente Medio, surge este grupo de gente que empieza a conquistar muchísimo. Los persas se hacen con todo el control del imperio babilonio y además lo expanden. Es un territorio extensísimo y además en su historia abarca muchos siglos. De distintas formas y bajo distintas dinastías se sigue considerando que el imperio persa comienza con Ciro pero acaba en el siglo XX. Es decir, los sucesores del imperio persa y de los gobernantes persas sería directamente la República iraní, que ahora está tan en las noticias. Es en los años 70. Es decir, sería, lógicamente no es lo mismo la situación de la Edad Media que la situación de la historia antigua o moderna, pero sí que existe una concepción, una autoconcepción de continuidad. Podemos decir, por ejemplo, algo similar de Egipto. Egipto son distintas dinastías y distintos periodos, pero se habla de la cultura egipcia. Pues podríamos hablar perfectamente de la cultura persa, de esa continuidad en cuanto a historia, en cuanto a celebraciones, en cuanto a identidad que se genera dentro del imperio persa y que se extiende desde Grecia hasta el Indo. Es un imperio enorme. Lógicamente las fronteras van variando. Los lugares así importantes, por supuesto, la gran ciudad central sería Persépolis, situada en el centro del mapa. Hacia el oeste tenemos una de las grandes capitales, en el territorio de Elam, que es la ciudad de Susa. Ahí ocurren algunos de los eventos narrados en la historia de Esther. Luego, si continuamos avanzando hacia el oeste, nos encontramos el Tigris y el Éufrates. Hacia el sur estaría toda la región de Nipur y Babilonia. Y hacia el norte, la destruida Nínive y la ciudad de Asur. Y ya más hacia el occidente entraríamos ya en la cuenca del Mediterráneo, con el territorio donde estaba el pueblo de Israel, que el mismo Ciro había mandado reconstruir. Había enviado de vuelta de la deportación a los judíos y les había ordenado, les había permitido que construyeran de nuevo su templo. También, probablemente, con una idea política. En parte, Nabucodonosor con Babilonia y también así los asirios tendían a hacer un sistema de eliminación del enemigo muy humillante y que creaba mucha división. A veces se consideraba que era un avance. Probablemente el sistema más brutal es el de tierra quemada, el de conquista una tierra y destruyo a todo, mato a todos los habitantes y tiro sal en la tierra. Ahí no crecerá nada. A otro nivel se encuentra, efectivamente, esa situación de decir, mira, yo quiero ocupar un terreno que he conquistado. Lo que voy a hacer es deportar a su población en grupos, en distintos sitios, para romper la unidad cultural nacional local y voy a traer de otros sitios a los que vengan. Entonces, mantengo la producción. Por tanto, eso que hacía Nabucodonosor, lo que hacía el imperio babilonio, se consideró una ventaja frente a lo anterior. Pero lo que sí que tenía que hacer era romper la unidad cultural nacional. El imperio persa, desde el principio, se basó en una idea de que el emperador es un rey de reyes. ¿De acuerdo? Entonces, se permite una gran libertad local siempre y cuando se haga la entrega de tributos. Y es curioso porque la oposición, la negación de Israel a pagar tributo a un rey extranjero es parte, en parte, la causa de la deportación y al regreso de la deportación, en cambio, se considera un paso adelante. Ahora, por supuesto que pagamos tributo al emperador, pero nos permite y nos envía, de hecho, a reconstruir nuestro propio templo. Entonces, es por eso que digo, algunas de las cosas que desde el propio judaísmo se habían visto como el mal, como el enemigo, poco a poco van entrando como hábitos. Y de hecho, eso culminará en la época de los macabeos con un desafío cultural, de decir, ¿tenemos que ser como los demás pueblos o tenemos que ser un pueblo como ningún otro pueblo? Y eso genera una tensión política que acabará en la guerra macabea, ¿no? Pero volviendo a nuestra situación, estamos en el imperio persa, un poco de reconstrucción histórica puede venir bien. Esto es un periodo muy largo, lo que pongo en la pantalla va desde el 550 antes de Cristo hasta el 323, ¿no? Son dos siglos de historia un poco resumidas. Por un lado tenemos lo que ocurre fuera de la Biblia, lo colocamos por encima de la línea marrón y todo lo que ocurre en la Biblia está debajo. Entonces, es muy interesante porque si esto lo hacemos con lo que ocurre antes, y lo hemos hecho en uno de los libros que he publicado, que se titula Pórtico de la Biblia, ahí aparecen los mapas anteriores y también las líneas del tiempo anteriores, a veces no hay tanta correlación entre los datos, ¿no? Pero aquí en este periodo la correlación es constante. En concreto tenemos que todavía en el año 550 a.C. el pueblo de Israel estaba deportado en Babilonia y la llegada de Ciro, rey de los persias, hace una liberación de los deportados, ¿no? La Biblia transmite eso a través del libro de Esdras, que es de época un poco posterior, pero que él cuenta cómo había ocurrido eso y cómo efectivamente Ciro les había dado el mandato, ¿no? También se conserva fuera de la Biblia testimonios que hablan del envío de los judíos de Yehudá a su territorio para construir el templo, ¿no? Y aparece también el cilindro de Ciro. Entonces se comienza la reconstrucción del templo de Jerusalén, que aparece también narrado en el libro de Esdras, y existe una oposición local de los samaritanos, ¿no? Los samaritanos no habían aparecido todavía en la historia, en la historia bíblica, pero en la región de Samaria, que es la región central que se encuentra entre Galilea al norte y Judea al sur, había sido repoblada en parte por Babilonia. Babilonia había enviado población de otros lugares a ocupar aquello, ¿no? Pero había tenido lugar una especie de mezcla. Algunos de los locales mantenían la adoración a Yahvé y mantenían la tradición que habían recibido de los ancianos y que mantenían también la celebración de la Pascua en el monte Garifim, no en el monte de Jerusalén. Y con eso se había mezclado una población extranjera que había aceptado y asimilado esa tradición. Entonces existe una oposición cuando los judíos vuelven desde Babilonia y quieren decir, no, solo existe una forma de adorar a Dios, que va a ser en el templo de Jerusalén, y entonces tenemos que reconstruirlo. Entonces esa tensión local comienza ahí. Esa tensión sigue viva cinco siglos después en tiempos de Jesús, ¿no? Esa famosa escena de Jesús atravesando territorio de samaritanos que no le reciben y se encuentra con la mujer y la mujer le dice, ¿cómo que tú hablas conmigo si tú eres judío, no? Bueno, pues eso tiene origen en este periodo. ¿Qué ocurre mientras tanto fuera de la Biblia? Pues tenemos, por supuesto, las guerras médicas, las guerras entre los griegos y los medos, probablemente vinculadas también al origen persa. Tenemos la victoria de Atenas en Maratón, en el año 490 a.C. Ya existía toda esa extensión del imperio persa, ¿no? Desde Ciro. Y efectivamente, en el 549 se había establecido ya, por mandato del emperador, una provincia dentro del imperio persa que se llamaba Yehuda, ¿no? Que es Judá. Es interesante, no se utiliza el término Israel en este caso, probablemente por aquello que había ocurrido. Como sabemos, en tiempos de los asirios, en el siglo 8 a.C., 721, había habido una deportación de 10 de las 12 tribus. De las 12 tribus de Israel, 10 ya habían dejado de habitar el territorio de Canaán antes de Nabucodonosor. Habían sobrevivido dos tribus, la de Judá y la de Benjamín, que se habían fundido, probablemente por asimilación, en la de Judá. Lo que había sido el reino de Israel, el reino de Judá dividido, el reino de Israel había desaparecido y había permanecido el reino de Judá. A partir de ese periodo, y es claro, en la época de persa, ya existe esa denominación de la provincia de Judá. Luego tenemos entre el 430 y el 404 las guerras del Peloponeso, entre Esparta y Atenas. Ese es el periodo en el que aparece primero Sócrates y luego Aristóteles, 322 a.C. Y tenemos también la aparición del discípulo de Aristóteles, que es Alejandro Magno, del que fue maestro él. Felipo de Macedonia es el padre de Alejandro Magno y a partir de Alejandro Magno, bueno, la conquista. Eso sería, durante ese periodo, el imperio persa ha sido controlado por Alejandro Magno, pero Alejandro Magno no ha cambiado esa identidad, sino que la ha fortalecido, ¿no? Ha extendido las fronteras y ha permitido esa dinastía, la Keménida y luego tenemos también la Sasánida. Bueno, ahora volviendo a nuestro libro, ¿no? ¿Quiénes son los personajes que aparecen en la historia? Tenemos cuatro personajes que también han sido representados históricamente de muchas formas. Tenemos al rey Asuero, que presentado en el libro de Esther como el rey de los persas, ¿no? El emperador de los emperadores, ¿no? El que más manda en todo el país, en toda la región. Luego tenemos a Esther y a Mordoqueo y finalmente a Hamán. ¿Quiénes son cada uno de estos? Bien, Esther es del pueblo judío, es de una de las tribus que vive en una de las ciudades en el centro del imperio persa y sus padres habían fallecido, ella es huérfana de padre y de madre y había pasado a vivir con un pariente llamado Mardoqueo que vivía también en la gran ciudad del emperador, ¿no? Y allí es donde tiene lugar toda esta trama que os animo a leer, no voy a hacer spoiler, pero es muy interesante ver qué es lo que ocurre y cómo los diálogos tienen lugar, donde tenemos a uno de los grandes visires, uno de los que más mandan con Asuero es Hamán. Hamán es un personaje que aparece caricaturizado como el malo de la película y además al pobre le sale todo mal, ¿no? Él había conseguido ser el que más manda en el imperio después de Asuero y es un imperio muy grande y por tanto existen muchos visires, por tanto existe mucho entramado diplomático de pasillo de palacio, ¿no? Mucho drama palaciego de quién va a celebrar qué cosa y dónde vas a estar y entonces se ve muy bien cómo se va, decía, ¿no? La Biblia hace eco de ese escenario persa y también posiciona a estos personajes que ellos son judíos pero no lo hacen de forma pública, no se presentan como judíos delante de los demás. De hecho, Esther es el nombre persa. Ella tenía otro nombre en la Biblia que no es Esther, es Hadassah, que si no me equivoco es Mirto. Mirto en hebreo es Hadassah y Hadassah es el nombre de Esther. Ella toma un nombre persa, también era muy tradicional tomar un nombre del país en el que vives, ¿no? Incluso también en época del Nuevo Testamento vemos como algunos de los personajes de los apóstoles tienen nombres locales, digamos, como Levi, que también es Mateo, ¿no? Entonces eso no era extraño. Entonces Esther, el nombre Esther significa probablemente, viene del origen persa y es una de las diosas de la fertilidad y Mordoqueo vivía y trabajaba en la corte y entonces al recibir a su pariente, a su sobrina Esther, la pone a su cuidado, ¿no? Y Hamán es una de las personas que ha decidido acabar con estos personajes judíos, ¿no? Es uno de los que aparece como representación en la historia del antisemitismo. Él quiere acabar con los judíos, él quiere acabar con Mordoqueo, le parece muy mal, Mordoqueo ha tenido algún acierto, ha conseguido hacer un gran servicio al emperador descubriendo unas tramas palaciegas que había y Asuero le ha premiado, él ha ascendido dentro de ese escalafón y jamás lo ve con envidia, ¿no? Es presentado como una persona siempre cruel, ¿no? La historia comienza con una narración muy interesante que es la presentación de Mordoqueo y a continuación enseguida aparece la reina, ¿no? La mujer del rey Asuero es invitada a un banquete, el rey Asuero ha convocado un gran banquete y quiere presentar a su esposa, que es de una gran belleza, la quiere presentar delante de todos los pueblos, ¿no? Y ella dice que no quiere ir. Entonces el desprecio de la reina es muy mal recibido por el rey, ¿no? Estos son los grabados que hizo Gustave Doré, que me parece muy interesante, también si queréis buscarlos, están en... son de dominio público. Y ahí aparece en ese primero como la reina de Persia ha decidido ese desplante de no, no quiero ir, he decidido no ir a la cena, no voy a ser mostrada delante del público como para que me vean y el emperador se enfada, ¿no? Tiene una conversación el emperador con todo su consejo y dice que hacemos ahora, ¿no? También hay un tono cómico. Dice, ¿cómo? Si tú eres el emperador, o sea, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y entonces le van sugiriendo y uno le dice, bueno, esto va a ser un problema. Y entonces digo que es cómico porque le dice, el problema no es solo que haya hecho un desplante al rey, sino que esto se va a saber y a partir de ahora las mujeres no van a hacer caso a sus maridos. Y entonces, bueno, esto hay que solucionarlo, hay que tomar una medida a nivel nacional. Entonces hay que hacer un edicto para que se sepa que la reina ya no va a ser la reina, va a ser separada y voy a buscar una reina nueva, ¿no? Entonces se hace una búsqueda de esa nueva reina y entre las candidatas pues se encuentra Esther, ¿no? Que es de elegida como la reina, ¿no? Y ella, en vez de plantarse con ese desprecio y con esa soberbia de la reina anterior, se planta delante de Asuero como su humilde sierva. Esa actitud es también un ejemplo de lo que quiere transmitir la Biblia de no tienes que plantarte pisando fuerte y echar a los demás. Los que están marcados como los malos personajes de la historia son, por un lado, la reina que desprecia al rey y por otro lado el propio Hamán, que es el malo, ¿no? El que tiene esa actitud o soberbia, ¿no? En cambio la humildad es una de las características que se alaba. Esther además es de gran belleza y ella se da cuenta, descubre esa trama que tiene Hamán para acabar con los judíos, ¿no? Hasta tal punto se dice que Hamán ya había preparado una horca de 50 codos. No sé por qué es especialmente bueno que sea alta, pero el dato que se da es que era una... supongo supongo que para que se vea muy alto, ¿no? Desde muy lejos se vea que a este mordoqueo que está trepando dentro de la trama palaciega, bueno, que vamos a acabar con él, ¿no? El rey le dice a Esther que se ha enamorado de ella y le dice te daré lo que quieras incluso si me pides la mitad de mi reino, ¿no? La cita luego aparece de nuevo en el Nuevo Testamento, en el baile de Herodías. Entonces, aquí se atribuye al rey Asuero. El rey Asuero le dice a Esther que ella puede pedir lo que quiera y ella le dice no voy a pedir nada a mi rey, solo que podamos volver a vernos, ¿no? Lo cual ya le gana completamente, ¿no? Y le tienen deseos de poder ver otra vez a Esther. Y efectivamente convocan un nuevo banquete y en este de nuevo ella dice yo no pido otra cosa más que poder volver a mi rey, ¿no? Ella ya ha averiguado que hay que acabar con Hamán porque es el que está haciendo la trama para acabar con todos. De hecho ya había preparado un texto para que se buscara a todos los judíos del imperio y se acabara con ellos. Entonces, Esther lo que hace es decirle al rey que quiere invitar al próximo banquete a este personaje que es Hamán. Y efectivamente así aparece. Hamán es un, lo que decimos en mi tierra, es un trepas. El tipo está buscando cómo escalar también y cuando ve que esta candidata a reina que ahora es el ojo derecho del rey le invita a él y pues se siente muy honrado, ¿no? Él piensa, bueno, aquí me van a dar el gran regalo, me van a nombrar príncipe. Entonces él va ilusionadísimo y ahí es donde tiene lugar la acusación, ¿no? Azuero le dice a Esther, bueno, ¿qué es lo que quieres? Y digo, quiero que acabes con este, quiero que acabes con su trama porque él está pensando en acabar con todos nosotros, ¿no? Y entonces efectivamente dice, ¿cómo es posible, cómo es posible que hayas hecho toda esta trama a mis espaldas y que quieras acabar con este grupo, con los judíos? Y entonces él manda un dictamen de que, por supuesto, Mordoqueo le ha que acabar con él y que se manda una nota a todo el imperio donde se haga saber que cualquiera que vaya a perseguir a un judío tiene que morir. Entonces aquí se atribuye, es muy interesante, ¿no? Se atribuye a una orden persa un ataque preventivo por parte del pueblo judío para defenderse de aquellos que me quieran atacar. Azuero, que es el emperador persa que aparece aquí representado, es probablemente Jerjes. Está probablemente asociado, es probablemente la misma palabra, viene de la forma hebrea y anteriormente de una forma persa que se ha podido ir deformando y se atribuye al personaje de Jerjes. No existe constancia fuera de la Biblia de que Jerjes tuviera una mujer judía que se llamara Esther, pero que tenía muchas mujeres y que las tramas palaciadas coinciden, eso es evidente. Entonces, bueno, ahora la cuestión es, ese libro, este libro que cuenta todo esto, acaba con el triunfo de Mordoqueo, el triunfo de Mordoqueo y Esther, que han sido capaces de frenar una trama para acabar con todos los judíos y se decreta por orden del rey que eso se celebre cada año, que cada año hay una fiesta y entonces ambos, Esther y Mordoqueo, se ponen a escribir cartas a todos los judíos del mundo para decirles que lo celebre. Ahí estaría la semilla de esa fiesta de Purim que hay que celebrar cada año y que celebraremos el 7 de marzo en el calendario occidental cristiano, el 14 de Adar, en el calendario judío. Ahora la cuestión es dónde colocamos en la historia de la relación bíblica el libro de Esther. Había tenido primero lugar en la deportación en el 587 a.C., durante el exilio es donde los judíos empiezan a habitar ese territorio, en la zona de Irak. Es también el lugar donde se redacta una de las versiones del Talmud. Es decir, ya desde esa época tenemos una constancia de la presencia judía en Babilonia. Y luego, a partir del 516, con la construcción del segundo templo, tenemos el regreso del pueblo judío a la tierra de Israel, a esa provincia que el emperador Ciro ha llamado Yehuda. Sabemos también que no todos volvieron. Por un lado lo sabemos por las acusaciones de los profetas diciendo que tenéis que volver. Pero en la misma Biblia también aparece la historia de los que no regresaron. Y un poco en parte, el libro de Esther justifica por qué tiene que haber judíos en la corte del rey persa. De forma que, al principio, resultaría un poco llamativo. La Biblia, en el Antiguo Testamento, en la Biblia Hebrea, parece que reclama que el pueblo tiene que regresar, pero al mismo tiempo incluye el libro de Esther, donde se dice, bueno, si consigues un éxito como ese, mejor te quedas. Está justificado que te quedes en el territorio persa. Tenemos la época de los Macabeos, en el 160 a.C. tenemos la derrota al Antíoco IV y la purificación del templo. Y luego, la época de Jesús. Entonces, la cuestión es en qué época anterior a Jesús está escrito el libro de Esther. Entonces, probablemente está colocado antes de la traducción de los 70. Esto es interesante porque en el libro de Esther existen dos versiones. Existen dos versiones del libro de Esther. Dos versiones que se diferencian en varios capítulos. En concreto, el primer capítulo no aparece en una de las versiones. Y a lo largo del libro, de esta historia que he contado, hay varias de las escenas que desaparecen. Algunas de las oraciones, algunas de las intervenciones de los personajes, la conclusión. Por tanto, tenemos una versión más breve y una más larga. La versión más larga es la versión que nos ha llegado en griego. Y la versión más breve es la que nos ha llegado en hebreo. En las Biblias católicas, habitualmente, se tiene la versión griega, la más extensa. ¿Por qué? Bueno, pues porque los padres de la iglesia ya habían recibido esa versión, habían sido los comentaristas de esos textos, y también la Biblia griega, que era de referencia para los cristianos de los siglos 2, 3 y 4, hasta, digamos, hasta el Edicto de Milán y los grandes códices, ya había sido la Biblia de los 70, la Biblia griega que se encontraba en Alejandría. Claro, la alternativa a esa versión griega es la versión hebrea. Algunos dicen, es evidente que la versión hebrea es primero, y a continuación alguien traduce al griego y añade unos trozos. Además, los trozos no son inocentes. Los trozos son muy particulares. Hay un fenómeno muy interesante. Si uno elimina los trozos añadidos, los trozos que aparecen en la versión griega, pero no aparecen en la versión hebrea, no se menciona a Dios. En todo el libro de Esther no aparece a Dios mencionado. Toda la historia que he contado, si os dais cuenta, no he tenido que mencionar al Señor, no he tenido que mencionar a Dios. En cambio, en la versión griega aparece con una oración, aparece la invocación a Dios. El libro en conjunto cuenta una historia distinta. A través de los mismos eventos, de las mismas anécdotas, transmite un mensaje muy distinto. Por un lado tienes el de esos personajes judíos en el mundo persa, que son capaces de convivir, incluso de llegar a ser la reina del imperio persa, una judía. Entonces eso explica una serie de fenómenos socioculturales de la época del segundo templo muy interesantes, muy relevantes para la población judía. Eso justificaría que ese libro haya sido recibido en la época de Yavne. Cuando se hace el canon judío, se ha recibido un texto donde tienes, aunque hay pocas menciones a Dios, en cambio es un texto muy útil. Es un texto que aparece cómo vivir fuera de tu territorio. Cómo ser un buen judío cuando no vas al templo. Entonces, cuando el templo está destruido, el libro de Esther te permite celebrar la fiesta de Purim, y tener la reunión en la sinagoga, leer el libro, cuidar a los pobres. Las obligaciones del libro de Esther son muy valiosas para una comunidad judía que ya no tiene el templo. Por tanto, tiene sentido que ese libro haya sido recibido. Al mismo tiempo, el texto griego incluye explícitamente a Dios en todos los trozos que interviene. Lo cual te hace una versión distinta. Lo que te dice es, fijaos la misericordia de Dios y el poder de Dios que nos rescata siempre que acudimos a él. Digamos que el libro de Esther, en la versión hebrea, cuenta las aventuras y triunfos de unos judíos en Persia. El libro de Esther, en la versión griega, cuenta la historia de la misericordia de Dios con el pueblo judío allá donde estén. Es distinto el sujeto y es distinto el fin. Tal como lo he explicado hasta ahora, parecería claro. Bueno, pues en un momento dado, en la época griega, algunos judíos o algunos cristianos han introducido dentro del libro de Esther unos pasajes extras que amplían la historia de Esther original. Si no fuera porque el estudio histórico y literario demuestra que el texto griego es anterior. El texto griego es anterior a la versión hebrea. Probablemente convivieron durante tiempo, pero existía un libro anterior a la versión griega, del cual el griego es solo una traducción, que probablemente está vinculado a esa comunidad de los 70 o al grupo de traductores de habla griega que necesitaban un libro. Es decir, el libro original habría sido escrito o las historias habrían sido transmitidas, probablemente en arameo o en el idioma que fuera, y había sido traducido al griego y también se había conservado en otros lugares una tradición más breve, donde por algún motivo se ha quitado las menciones de Dios. No porque se quiera omitir el poder de Dios, porque es evidente que esos judíos son judíos creyentes, son judíos fieles y quieren mantener su tradición. Pero explícitamente no se hace. Eso permitía también que los judíos utilizaran ese libro en un contexto internacional. No necesitas creer en Yahvé para escuchar las historias de Esther. En cambio, en la versión griega ya tienes que haber leído quién es Yahvé para entender quiénes somos nosotros. Por tanto, unos judíos de la diáspora habrían mantenido el libro en hebreo, mientras que otros habían mantenido el libro que aparece en griego. El texto que aparece en hebreos es recogido por los masoretas. ¿Quiénes son los masoretas? Son unos personajes que son de la tradición judía, ellos reciben la tradición escrita en manuscritos desde la antigüedad, y ellos lo que hacen es a continuación añadirle unos comentarios o masoras alrededor para hacer precisaciones. Algunas veces son cómo se pronuncia. En algunos sitios dice, mira, pues al poner un punto o una coma en algún sitio, un acento, no sé si alguno conoce en el lenguaje hebreo, el texto lo tenemos como fondo de la imagen. Tenemos la letra Aleph, que la hemos comentado antes. La letra que va adelante es la letra Lamed. El puntito que está sobre la Aleph es una vocal. Las vocales se representan alrededor del texto cuadrado, del texto consonántico. Puntos y rayas encima y abajo representan las vocales. Es decir, el texto que habían recibido los masoretas era consonántico. No decía dónde estaban las vocales. Eso no es un problema. Alguno puede decir, ¿cómo puede hacer que tu idioma se escriba solo con consonantes? Bueno, es que el idioma está creado de tal forma que es posible. Existen algunos momentos donde dudas, pero eso ocurre en todos los idiomas. Nosotros tenemos las tildes diacríticas en español para distinguir cuándo más lleva tilde o no tilde. Son palabras distintas. Ocurre que en un momento dado de la tradición bíblica judía, después de Cristo, ya no existe una tradición tan viva sobre el hebreo. Entonces es necesario que algún sabio anterior diga, ¿cómo se pronuncia y dónde van los sonidos? Entonces, además de colocarse las vocales, el jolem, el pataj y todas las vocales que van componiendo, también se colocan las marcas de lectura. Aquí iría una marca de acento, aquí me haría... Y con eso se consigue, de un cierto modo, establecer y fijar cuál es el texto. Pero claro, eso ocurre en el siglo IV. El texto masorético es del siglo IV en adelante. De hecho, llegó un momento en el que los mismos judíos, en una de las discusiones de esa tradición, decían, claro, la Biblia es la palabra de Dios, pero las vocales y las consonantes, o solo las consonantes. Porque a día de hoy, cuando uno va a ver el texto hebreo bíblico, el que aparece ahí, aparece todo siempre con las vocales. Pero sabemos, por los estudios históricos, que los manuscritos anteriores no tenían esas marcas. Por ejemplo, los manuscritos hallados en Qumran aparecen con el texto solo consonántico. Los escribas de Qumran eran de una calidad extrema. Unos personajes que sabían muy bien, tenían una dedicación extrema al trabajo de escriba, a la copia, a los copistas del texto. De hecho, aunque no tienen esta tradición específica de colocar las vocales alrededor del texto, los escribas de Qumran sí que habían generado una metodología de cómo marcar los párrafos, los principios y los finales de frases, los espacios entre palabras, cosas que son de edición de un texto que a día de hoy es evidente, cualquiera que escribe sabe cuándo tiene que poner un punto y saltar de párrafo, pero en la escritura antigua no era nada habitual. Pensemos que los textos del Nuevo Testamento en griego estaban escritos todos de corrido. Una letra detrás de otra, sin comas, sin puntos, sin espacios, y tú acabas la palabra cuando se te acaba el borde y la continúas después. No tienes un... bueno, paro y sigo escribiendo en la siguiente, ¿no? Bueno, pues eso ocurre en los textos masoréticos, y ahí es donde aparece el texto de Hebreo breve, el texto de Esther breve, con toda la marca masorética, ¿no? La masora, además de incluir los puntos dentro, incluye los comentarios, que luego acaban también formando parte del Talmud, ¿no? Por tanto, para nosotros, la pregunta sería, bueno, ¿cuál es el verdadero texto de Esther, no? Es difícil decirlo, porque también tiene mucho que ver con la recepción. Lógicamente, si tú eres un judío que celebra la fiesta de Purín y que lee el libro de Esther, tienes que leer el que ha recibido tu tradición, que es el texto que está vocalizado por los masoretas y tiene los comentarios de los rabinos. Por ejemplo, el comentario de Rafa diciendo que hay que beber vino. Fuera de esa tradición, digamos que eso ocurre, aunque luego encuentres el texto en Qumran. Te da igual, para eso te da igual si el texto de Qumran es más antiguo, porque tú lo que no quieres es encontrar el texto más antiguo, sino el que mejor representa tu tradición. En cambio, en la Biblia cristiana, en la Biblia católica específicamente, sabemos que en 1978, por decreto del Papa Juan Pablo II, se publica la Nova Vulgata, que es la nueva versión latina oficial de la Iglesia Católica. Sabemos también, la Nova Vulgata no elimina a la Vulgata. No dice, la Vulgata no vale. Lo que dice es, vamos a crear un texto actualizado, teniendo en cuenta todos los hallazgos de los manuscritos que hay anteriormente. Como veis, es una tradición distinta. La tradición que sigue la Iglesia Católica, a la hora de entender sus propias escrituras, acepta que un hallazgo arqueológico me cambia el texto. En parte, la decisión de hacer esa versión nueva latina viene del Concilio Vaticano II, también porque la ciencia de arqueología habían permitido nuevos hallazgos. Digamos, una Biblia protestante no se hace esa pregunta. Una Biblia protestante no dice, bueno, y si encuentro nuevos textos, ¿los meto o no los meto? No, lo que toma es el de su propia tradición, que es, en función de cuál es el origen protestante que sea, Lutero específicamente tomó el libro de Esther y lo colocó fuera, lo colocó como libro apócrifo. Entonces ahí, bueno, pues aparecen, no todos, pero sí las partes griegas, por lo menos. A día de hoy es interesante, sabéis que las Biblias modernas están, no solo tenemos puntos, comas, espacios, está bien editado, sino que además los nombres de los libros no son originales, son como los llamamos nosotros. El orden de los libros. Por supuesto, los cinco primeros siempre han ido en ese orden, pero colocar unos libros en una parte o en otra depende también de la tradición. Y hay otro elemento muy interesante dentro de esto, que es el libro de Esther. Tiene una numeración de capítulos y versículos muy específica, porque te dice cuál es su numeración según el hebreo y cuál es su numeración según el griego. El texto del libro de Esther, que se utiliza en la Iglesia Católica actualmente, incluye las dos versiones superpuestas. De forma que uno puede hacer una leída continuada sin mirar los números, pero si intenta hacerlo por los números, va dando saltos. Si queréis, lo decía antes, si alguno toma la decisión de leer el libro de Esther, que es una novela apasionante y que es muy interesante, verá que la numeración consecutiva va dando saltos entre número y letra. Depende de la edición, algunos lo que hacen es poner de uno en adelante una versión, la griega o la hebrea, y la otra con letras, de A, B, C, D. Entonces, si pone las dos, es que está en los dos, y si pone una, es que solo está en una. Bueno, esto ha sido un poco la introducción al libro de Esther. También, bueno, se podría hablar muchísimo de otros temas, pero me parece que con esto hemos explicado también y hemos hecho un poco justicia a ese personaje tan maravilloso. Como vemos, esto es una introducción también a la época del cristianismo. A partir de aquí ya no quedan más historias en la época bíblica del Antiguo Testamento, digamos, de la Biblia hebrea, sino que directamente los siguientes ya serían, por ejemplo, el libro de los Macabeos, que no aparece en la Biblia hebrea, o los textos sapienciales, que son justo anteriores a Cristo. Digamos, ese sería el contexto final en el que el Antiguo Testamento le pasa el relevo al nuevo y ese sería el contexto en el que los primeros cristianos habrían recibido también la tradición. Probablemente los primeros cristianos habían visto dos versiones del libro de Esther. Esto es todo. No sé si hay alguna intervención, alguna pregunta. Gracias. Gracias. Gracias.